Música Bueno miren vamos a avanzar porque en realidad este como yo lo plantee el tiempo los íbamos a ocupar mayormente en el caso de esta resolución polémica resolución de los magistrados de la Cámara Primera de los Penales de los Penales tenemos ya no tenemos corte verdad ya no va entonces abramos el teléfono por favor porque yo necesito escuchar a la gente del pueblo salvadoreño nuestro invitado especial de todas las mañanas 2263-2608 a ver doctor si yo me quiero referir a los casos de los centros penales esas disposiciones de que solo tres veces a la semana y solo en la mañana y en algunos casos solo a un reo se puede ver está perjudicando a todo el gremio de abogados penalistas y nunca hemos dicho nada segundo violenta la ley aquí la ley no es lo que yo me quiero imaginar como pasa en el penal de apanteos que tengo demandado al señor director ante la fiscalía por actos arbitrarios porque llego ahí a presentarme y usted no puede entrar ¿y por qué? después me piden que yo pida disculpas y entonces me dejan entrar ¿cómo es eso? no entonces no, hago un reclamo porque este programa lo ve gente importante del gobierno ya tenemos llamado ya tenemos llamado lo hagamos esperar a nuestros amigos también buenos días, adelante con su comentario ¿a dónde nos sintoniza? muy buenos días José Nataña tus invitados, tremendos abogados yo siento un burro de ocho mil patas en lo jurídico pero la razón de lo que es en honor a la justicia lo que es justo y válido y que eres hoy de las víctimas de todo este sistema y ellos los grandes abogados me sabrán que se te la expresión la mala actuación base a los antecedentes ya contrarreconocidos en muchos, muchos casos de la cortesana suprema por la injusticia contra las personas ahorradas este pueblo maltratado, masillado ya la gallina de los huevos de oro la tienen chiotosa de tanta corrupción, robo, sinvergüenzada el sistema de robo de las pensiones el sistema de impuestos injustos que siempre hayan en las arcucias no en los tecnicismos las arcucias se los cuentan mal llamados abogados que se prestan para defender lo indefendible y que ya eso apesta a pobredumbre inframundo, que ya no estamos dispuestos a tolerar y les quiero por favor que en este caso particular de la niña señores, partamos de la... se trata de que un mal representante de la justicia no puede alegar ignorancia en principio secundariamente como humano que sería de los principios primarios como adulto tocando a una niña ridícula y burdamente porque fue en la ausencia de más testigos y eso es estar reponiendo publicaciones a una parra basada señores muy bien, gracias y quiero pedirles de favor que hagamos un poquito más... más corto nuestra intervención para darle más espacio porque está sonando el teléfono y... me voy a contestar al amigo espérate, no, espérate, espérate vamos a más llamados buenos días, adelante con su comentario donde nos sintoniza se cayó la llamada bueno, eh... voy a revisar el twitter vamos a llamados, buenos días buenos días gusto saludarle, adelante gracias señor Matapaqui bueno, fíjense si, adelante, adelante, adelante fíjense que yo quiero responderles otro... también muy delicado que está sucediendo que está sucediendo en San Miguel ajá fíjense que esto se pasa en el área de catástrofe del Centro Nacional del Registro de San Miguel ahí está el caso de una señora que se llama Milagro del Carmen López de Torres que esta señora, eh... nadie puede voltearla a ver ni nadie puede reírse porque ella dice que de ella que le están haciendo bullying y ella ha llevado al caso de que ha llevado a un licenciado hasta lo ha metido a la cárcel porque dice que le están haciendo bullying y pues yo le hago un llamado aquí a la licenciada, a la jefe del registro nacional de aquí de San Salvador que... que... que deberían de... 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 tomar... en este asunto pues porque son cosas muy delicadas todos los compañeros los tienen atemorizados ahí, que cualquier cosa ella los lleva a la cárcel a él le voy... le voy a dar un consejo señora... este... no vuelva a ver al señor no es una señora no lo vuelvan a ver es una señora que se molesta que la vea no la vuelvan a ver vamos a más llamados buenos días, adelante con su comentario a donde lo sintoniza es peligroso adelante amigo yo quisiera... ese argumento que dicen que la niña no lo vio venir ah... o sea que cuando yo voy en la calle y veo que viene un hombre no tengo que desconfiar de él porque no puede ser ladrón o sea... yo no vi venir a ladrón esas son angustias así simple y sencillamente ahora yo le quiero preguntar a usted qué sentiría usted Natán aquí en la personal si hicieran eso a su esposa Isabel Melara yo creo que usted va a dar una pistola y va a repartir plomo eso se va a dar Natán cada una de muchas personas que van a agarrar las armas y en base a una venganza van a repartir plomo ahora bien se está prestando para que todo aquel que comete la misma falta salga en libertad gracias Natán bueno este... a mi para empezar no me gustan las armas ¿verdad? punto uno punto dos creo que no es la salida para resolver un problema punto tres si me indignaría claro que sí por supuesto pero... para evitar la ley pero hay que... lo que tenemos que hacer los ciudadanos yo me quito yo... el... como se llama el rol de comunicadores los ciudadanos es presionar a que la sociedad cambie pues pero mira... la sociedad debe cambiar o sea... es que aquí vivimos acostumbrados a que... a que 16, 20, 23 muertos diarios era normal que sucediera en el país todo se da por costado y como critican cuando un bolo chocan pero mira... y quien es lo que... los demás que están chupando pero mira... o dime... buenos días adelante con su comentario si Natán adelante amigo si... un saludo a los... a donde esta usted... a donde esta usted... a donde esta usted... Uribe, Dios de... Mani, García... y el otro señor... Carlos Nacer... yo lo que pienso es que... no... no... con mi opinión... no voy a... no estoy defendiendo al magistrado de Talante... si... pero... me extraña a mi... de que... hay casos en El Salvador... donde... son más... más graves... digamos... como los criminales que obligan... a las niñas... de los barrios... a que nos vayan a hacer... visitas mínimas... a los penales... si... si... entonces... y lo que a mi me extraña es que... eh... por esos casos... que lo sabe... lo sabe el fiscal... y lo sabe todo... nadie se pronuncia... digamos... la sociedad civil... ningún gremio... ni incluso los abogados... no se pronuncian... para esos casos... que son graves... niñas de 12... de 13... 14 años... obligadas... a... a tener visitas íntimas... por los criminales... pero nadie ha dicho nada... la opinión pública... lo había pronunciado... entonces yo... yo me... yo me pregunto... y quiero que me den la explicación de ustedes... que son grandes... expertos en las leyes... cómo es posible... que un caso... de... de menos revelancias... le esté dando... eh... tantas... tantas condenas... mediáticamente... y los casos más graves... en los penales... que los sale el gobierno... y todo... el órgano judicial... no hace nada... esa es mi pregunta... pasen buenos días... claro... en verdad... en este caso... penal... confesionalizado... para... al caso... al caso... también... contra esta edición... a diario... contra el pueblo... violando... la moral... el pueblo... pues... que pasa... que uno busca... esa información... porque... aquí en el río... no hay el mundo... no hay colación... no hay que... dos o una edición... perversa... para el pueblo... y aquel... padrastro... que está cuidando... sus menores... y con esta edición... invitando al pueblo... pues... procedan... contra estas ediciones... masicinas... que eso es lo que tenemos... a diario... si... si... sistemas... y... 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 muy bien... muy bien... hablemos... mira... eh... uno más... uno más... y le doy la... hoy le doy la palabra... buenos días... adelante con su comentario... donde nos sintoniza... bueno... si quisiera... eh... opinar... adelante mi amigo... adelante mi amigo... adelante mi amigo... buenos días... adelante... me llamó la atención... eh... el comentario anterior... de la persona... del caballero... que... que ponía... en referencia... buenos días... si... adelante por favor... si... buenos días... le decía de que... de que me llamaba la atención... muy... acerca... del comentario... del caballero anterior... de las... eh... visitas íntimas... de los menores de edad... pero también... eso tiene que ver... eh... la visita... eh... los... los casos... que se conocen... en los hospitales... donde hay niñas... de... de 12... de 13... 14 años... dando a luz... y... esos casos... quién los ve... por qué no son referidos... por qué no son conocidos... por las autoridades competentes... sólo basta... de que ustedes vayan... a los hospitales... a maternidades... y ahí se van a dar cuenta... cuántas niñas... están dando a luz... bueno... muy bien... gracias... bueno... está sonando el teléfono... pero si no... no le voy a dar tiempo para... no mire... yo quiero destacar... lo que dijo... porque... de eso lo participo... todos los días... esa... influencia... cultural... grosera... de esos dos periódicos... que se mencionaron... ¿verdad? eso es una afrenta... y un cultivo... de grosería... vulgar... donde sacan cadáveres... descuartizados... donde... promueven... el morbo... de la ciudadanía... y lo vuelven... natural... ver... eh... gente... quemada... gente... quien quisiera ver... a su pariente... en calzoneta... blanca... como que fuera... cualquier... eh... despreciable persona... entonces... esas larvas... son las que le han hecho daño... y que... gracias a Dios... está rompiendo... con emisiones... como estas... y otras... que están contradiciendo... esa cultura... de mantener... al pueblo... en la vulgaridad... esto... me parece muy importante... y la otra cosa... que me parece muy importante... es el señalamiento... de la pasividad... que hay... con la extorsión sexual... que existen... en los... sitios... controlados... por las pandillas... esto... ¿por qué lo toleran? por miedo... igual que toleran... en el pago... de las extorsiones... si hay... si hay... las jóvenes... pagan... con sexo... la... la... la dominación... de la delincuencia... en esos lugares... y... y hay una pasividad... y aquí no pasa nada... muy bien... doctor... mira... la situación es que... lo que decía el amigo... el caso de Jaime Escalante... eso falta... todavía va a continuar... vamos a esperar... porque la cámara... manda el juez de paz... otra vez... eso va a continuar... pero... en ningún momento... creo que hemos apoyado... que... que favorezcan a alguien... si es una persona... que tiene responsabilidad... desde todo punto de vista... yo me opongo... a violaciones sexuales... de menores... de cualquier cosa... porque aquí no solo violan mujeres... que también hombres... entonces... y también hay falsas violaciones... y hay falsas violaciones... inventadas y todo... y hoy mira... la señora que habló... del... del registro... de la propiedad de San Miguel... que esa señora no quiere... ni que le hablen... ni nada... esa señora se está aprovechando... la ley de género... porque eso es delicado... las mujeres tienen protección... y los hombres... como hacemos... pero aquí se tolera... todas esas leyes... entonces... por eso... hay que portarse bien... para evitar problemas... de ese tipo... hay que tratar... no... yo no ando viendo a nadie... ni me interesan... tampoco... buscar problemas... mejor que me vean a mí... que hagan ilusiones... conmigo... yo no... entonces mira... el programa creo que... tiene mucho que exponer... y vamos a continuar con esto... porque eso va a seguir... y... ya aclaramos... aquí hay delitos... y situaciones más graves... que no las quieren procesar... no quieren... muy bien... y se están ensanchando... doble en eso... esperemos que le va a pasar... a los dos magistrados... de la sala... de los penales... de la cámara... si los van a procesar... si la corte va a tomar decisión... no sé... eso hay que esperar... hay que respetar... el debido proceso... así es pues... esperemos eso... yo creo que... lo primero que hay que hacer... en estos casos... es diferenciar... lo jurídico... con lo social... lo jurídico... debe seguir... su debido proceso... entiendo yo... que la fiscalía... ha dicho... que va a apelar... desde que lo haga... naturalmente... y que de esa apelación... va a surgir... quien es el que dice... en la sala de lo penal... que va a conocer... en apelación... el que tiene razón... sobre si hay... cambio de tipificación... que es apropiado... va entonces... a continuar... con el juzgado de paz... pero si... hay un error... en ese cambio de tipificación... va a tener que regresar... a la cámara... para que la cámara... continúe... con el proceso... y eventualmente... va a decidir... si sobrese... o si... lo hace llamamiento... ante la otra cámara... ahora... diferencio también un punto... es el hecho de que... si bien es cierto... toda persona... todos tenemos... como ciudadanos... derecho a conocer... que es lo que ocurre... pero no podemos... guiarnos... desde el punto de vista jurídico... por lo que se dice... a través de... los medios de comunicación... y hay que diferenciar... que los medios de comunicación... cubren una función... muy importante también... porque... si no hay hechos... que se dan a conocer... a través de diferentes medios... de comunicación... pasarían ignorados... por la ciudadanía... y no habría presión tampoco... hacia los funcionarios públicos... y las instituciones... para que... haga un procedimiento... apropiado... correcto... justo... si entonces... los funcionarios públicos... podrían tomar cualquier decisión... arbitraria... y para eso... es que sirve la opinión pública... aun cuando... es natural... que la opinión pública... informada... mediáticas... es rechazable... fíjense... que ahora va a conocer... un organismo... se apelan... pero además... no solo en la apelación... sino la... ¿a quién le toca doctor? la interposición... a la sala... a la sala de lo penal... que te dice... y ustedes creen... que la sala... se va a echar el rollo... de echarse... tanto enemigo... gratuito... que... que... un funcionario... financiero... yo le digo... por eso... es un problema... el juez debe ser... debe ser... diferente... a la opinión pública... pero no lo es... debe resolver... de conformidad... con los hechos... y el derecho... coincida o no coincida... con la opinión pública... ese es el juez... si... gran teoría... pero en la... en la realidad... en la práctica... nosotros que somos abogados... ¿sabes qué pasa? bueno... y los jueces... ahí tengo los jueces... procesados... yo... y me ha resuelto la sala... tampoco... siempre es un gusto... y ya logramos... desahogar... doctor Neso García... espero que salga bien... de su... gracias... muy amable... ahí si no... pues lo llamo... cualquier cosa... no... gracias... gracias... les amplio la disculpa... por... por el inconveniente... no... yo escribí... más luego yo... vete por la... gracias por la inteligencia... adelantada... que me ha conseguido... mañana... mañana te toca doble... todo el año... te lo cobró... mañana te toca doble... mañana... sigan disfrutando... de la fiesta... verdad... del carnaval internacional... de San Miguel... ya... a los carnavalistas... cuando va a ser... todo... así que... háganlo con moderación... verdad... porque ya saben... bueno... la fiesta más importante... el carnaval... el carnaval migueleño... no... que no vayan a tocar a nadie... mire... cuidado... con los tocamientos... en esas aglutinaciones... que hay... es peligroso... en el carnaval... va a salir violado... vos ahí también... va a estar hablando de eso... doctor... bueno... ustedes me conocen... yo soy Josué Natanvakis... finalizando la semana productiva... buenos días para todos... Gracias por ver el video...